Xtreme Noticias. Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha usado esto como estilo táctico de campaña para tratar de convencer a la gente que es hora que regresen. Este es un pequeño clip de una de sus entrevistas con Fox Sunday y Chris Wallace, donde platica sobre las escuelas y su reapertura lo más pronto posible. Las escuelas tienen que abrir. Los jóvenes temen ir a la escuela y hay muchos problemas cuando no van a la escuela y habrá un problema con los fondos si no hay escuelas, porque no les vamos a dar dinero si no van a la escuela. Obviamente sabemos que la educación es lo más importante para nuestros hijos, pero también muchos papás sabemos. Te hemos escuchado, amigo o amiga. Sabemos que tú tienes preguntas sobre todo lo que está pasando con el COVID-19, especialmente aquí en Austin, Texas y sus alrededores. Entonces me senté para platicar con Eduardo Villa. Él es vocero para el Austin Independent School District para platicar con él y ver qué es lo que va a pasar. Esto es un prime time. Te invito para que tú dejes tus preguntas porque nos vamos a volver a conectar con Eduardo Villa y todos nuestros amigos, maestros, directores, principals, sea lo que sea de Austin Independent School District para ver cómo es que van a reabrir las escuelas una vez de que se abran el 18 de agosto. Esta es la entrevista que tuvimos otra vez. Deja tus comentarios, comparte ese video, compártelo con todos los papás que tú sepas que tienen a sus hijos en una escuela de Austin Independent School District. Y nosotros trataremos de contestar todas estas preguntas lo antes posible. Eduardo, por favor, cuéntanos tantito cuál es tu trabajo en general. Gracias por tenerme aquí. Yo soy, mi posición oficial es especialista de comunicaciones para el Distrito Escolar de Austin. Básicamente, específicamente estoy aquí para hablar con los medios, o sea, con ustedes y contestar cualquier pregunta que tengan y aclarar cualquier duda. Y igual para presentar a la comunidad, para mantenerlos informados siempre. Eddie, muchas gracias por estar con nosotros. Y creo que una de las preguntas que tienen todos los papás, que tienen todos los estudiantes, es cómo va a funcionar, cómo va a funcionar las escuelas del distrito de Austin una vez de que regresen las clases. Sí, entonces, sabemos, un anuncio reciente que anunciamos es que las primeras tres semanas de escuela no va a ser en persona. Sabemos que las primeras tres semanas van a ser virtuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería eso? O sea, ¿sabe? Entonces, va a ser, va a ser de casa, el aprendizaje va a ser de casa. No sabemos que ahorita las condiciones para regresar a enseñanza en persona es muy delicada. Entonces, queremos asegurarnos que tenemos todo alistado antes que podemos recibir los estudiantes. Las primeras tres semanas van a ser virtuales y podrá haber una extensión basada en la guianza de la Agencia Estatal de Educación. Y todavía estamos esperando guianza de ellos, pero es muy probable que eso se pueda extender más que esas tres semanas. Entonces, sí, entonces, estamos preparando, estamos alistando los equipos de Chromebooks, de Hotspots para dar clases a los estudiantes y también para iPad, para la mayoría de los estudiantes que están en la primaria. Perfecto, Eddie. Oye, platicando un poco más sobre lo que pasaría después de estas tres semanas donde no se va a requerir que vayan. Bien, sabemos que en muchas de estas clases hay muchos estudiantes y sabemos que el CDC está recomendando de que para mantener su sana distancia se mantengan al menos seis pies de distancia. Debido a los tamaños de clase físicamente, ¿acaso esto significaría que va a haber menos estudiantes por clase en clases, por ejemplo, como primaria o secundaria? ¿O cómo cambiaría esto para mantener los seis pies de distancia una vez de que regresan a la escuela? Sí, sí, sí. En el caso que tendremos que regresar a enseñanza en clase, va a haber opciones. Va a haber la opción para los padres. No vamos a forzar a los padres que no quieran mandar a su estudiante a clase a que lo manden. Entonces, hemos mandado unas encuestas a casa pidiéndoles la opinión de los padres y la preferencia. Entonces, sabemos que las cosas se están moviendo rápidamente. Literal, semana a semana hay nuevos puntos, hay nuevos datos que nos dicen cómo están las situaciones nacionalmente y local. Entonces, las encuestas que mandamos hace dos semanas, la preferencia de los padres podrá cambiar. Vamos a mandar una encuesta nueva a los principios de agosto para saber cuál es la preferencia de los padres. Para los padres, entendemos que unos padres prefieren mandar a los estudiantes a clase. Sí, va a haber prácticas muy fuertes, que es el distanciamiento social. Va a haber prácticas de montar el voz. Va a haber prácticas al entrar a la escuela para los estudiantes y para los maestros. Entonces, sí, va a haber sanitizing stations, que va a haber con jabón desinfectante al entrar. Va a haber en todas las clases al montar el voz. Y también hemos invertido 13 millones de dólares en equipo de protección. Máscaras, termómetros. Entonces, sí, vamos a pedirle a todos los estudiantes que usen una máscara y si no la traen, le vamos a proveer una. Entonces, también le pedimos a los padres que si pueden ayudar a acostumbrar a su hijo a usar esa máscara para el regreso de clase. Si regresamos a clase, ya pueden estar un poco más confiados usando la máscara y nos ayuda a todos, a los maestros y a los estudiantes. Amigo, amiga, continuamos platicando con Eddie Villa. Él es vocero para Austin Independent School District. Platicando sobre cómo van a regresar los niños a la escuela una vez de que continuemos el año escolar para el 2021. Eddie, cuéntanos un poquito sobre esto. Platicaste, lo mencionaste un poquito hace un momento, pero cómo van a funcionar ahora los autobuses? Tomarán la misma ruta los autobuses? Se ajustarán? Porque sabemos que muchas familias, este es el modo transporte principal para sus hijos, para que sus hijos vayan a la escuela. Cómo van a funcionar la transportación una vez de que regresen las clases? Claro, entonces sabemos, sabemos que usar el autobús se va a ver diferente, se tiene que ver diferente. Al diario, antes de la pandemia, transportamos 60 estudiantes en un bus. Entonces sabemos que no podemos montar 60 estudiantes en la situación que estamos ahorita. Entonces vamos a tener el distanciamiento social y eso reduce la capacidad de estudiantes que pueden montar en el bus. Entonces hay un chart que mostramos en varias comunicaciones que también se puede ver en nuestra página de Internet. Pero las asignaciones de asiento van a estar divididas de un estudiante por cada asiento y no se van a poder sentar al lado del vocero. Entonces la capacidad baja, pero estamos practicando este distanciamiento social, que es lo importante en estos tiempos. También vamos a requerir máscaras en el bus. También vamos a tener una estación de lavamanos con sanitante. Y va a haber unas excepciones para esos estudiantes que tienen hermanitos, hermanitas, que pueden montar el bus a la misma vez. Y igual también otros detalles que vamos a tener las ventanas abajo, al siempre. Y vamos a ver una nueva rutina de cómo subir y bajar el bus. Entonces empezamos montando el bus y llenando los asientos de atrás primero y de atrás para enfrente. Y al momento de bajar el bus, empezamos de bajar los estudiantes del frente hacia atrás. Entonces esto va a ayudar mucho el reducir el impacto del COVID y nomás tratar de asegurar que no haya ese contacto entre sus estudiantes, cada uno y entre estudiantes y el vocero. Continuamos platicando con Eddie Villa. Él es vocero para Austin Independent School District, platicando sobre todo lo que tú tienes que saber para cuando tus hijos regresen a la escuela. Eddie, hemos escuchado rumor tras rumor, plática tras plática, porque con esto que está ocurriendo del COVID es algo que nunca había pasado antes. Entonces no sabemos qué es, qué se viene mañana y muchos papás estaban angustiados cuando, por ejemplo, no se pudo acabar en persona el año escolar pasado. Obviamente mucha gente preocupados de que esto va a alentar la educación de sus hijos en este siguiente año escolar. Dos preguntas para ti que sé que preocupan a mi compadre, a mi comadre que está viendo esta transmisión o que nos está escuchando. Primero, ¿qué es lo que está haciendo Austin Independent School District para asegurarnos de que, aunque no estén en clase física los estudiantes, aún van a mantener el mismo nivel de educación? Y luego, acaso, este es un rumor que yo vi varias veces y que mucha de nuestra raza nos preguntó, ¿se va a multar a papás si es que sus hijos no van a la escuela y deciden tomar esta opción virtual? Entonces sabemos cómo terminó el año, el semestre pasado. De un día al otro tuvimos que hacer lo que le llamamos el Continuous Learning, que es tomamos todas las clases en línea y acabamos el año virtual. Les quiero decir a todas las familias, el aprendizaje este nuevo semestre va a ser mucho mejor que lo que fue el semestre pasado. Estamos invirtiendo en lo que es el sistema de software de aprendizaje que usamos Canvas Blend y CISA para los estudiantes de primaria. Entonces, un ejemplo es que ahorita los estudiantes que están en el aprendizaje de verano están usando ya esta versión de aprendizaje, que es mucho mejor. Es muy, muy, los estudiantes van a estar muy interactivos con los maestros. Entonces, los maestros van a tener la oportunidad de estar en contacto con los papás, con los estudiantes, checando si hay tareas, si hay unos trabajos que faltan de hacer. Entonces, sí, va a ser muy diferente a lo que fue el semestre pasado y mucho mejor. Los padres no serán multados si deciden no atender la escuela físicamente, igual van a tener opciones, como lo dije. Los padres van a tener esa opción, como queremos que ellos hagan la decisión basada en lo que ellos, como ellos se sienten confiados. Si no quieren mandar al estudiante a clase, no tienen que, va a haber esa opción de 100% virtual. Igual, sabemos que unos padres tienen que trabajar y tienen que mandar a los estudiantes a clase. Entonces, esa opción, basada en la alianza del estado de Texas, podemos mandar, podemos tener la opción en clase 100% virtual. Entonces, sabemos que esas primeras tres semanas van a ser virtual. Esperamos la alianza del estado y podremos extender o implementar el 100% en clase y 100% virtual. Eddie, sabemos de que obviamente todos tienen preguntas. Antes de continuar con nuestras preguntas, ¿hay acaso algún número al cual mi amigo, mi amiga que está viendo esto puede marcar para platicar con unos de ustedes? ¿Alguna cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, donde haya más interacción entre el distrito y la escuela? Perdón, ¿y el padre? Sí, sí. El recurso más usable que les ofrecemos es nuestra página web, que es ostenisd.org. Para los padres que tienen preguntas y quieren contactarse con una persona para contestar las preguntas, tenemos un software que se llama Let's Talk, donde pueden mandar preguntas escritas y una persona se las contesta. Y el link para eso es ostenisd.org diagonal Let's Talk. Igual, nuestro Facebook, les invitamos a mandar mensaje ahí, igual ponemos actualizaciones al día. Continuamos platicando, amigo o amiga, con Eddie Villa, él es vocero para Austin Independent School District, platicando sobre todas las preguntas que te interesan a ti sobre el regreso de clases con tus hijos. Obviamente estamos contigo, sabemos que estos son momentos súper raros y queremos mantenerte informado sobre lo que está haciendo el distrito, obviamente, y las escuelas para que tu hijo y tu hija pueda aún mantener su educación, mantenerlos sanos y salvos y tratar de no arriesgar su salud durante esta pandemia. Sabemos, Eddie, que hay estudiantes que necesitan un poco más de one on one, necesitan ayuda personal, sea porque solo la necesitan o porque ellos tienen educación especial. Cuéntanos un poco sobre los recursos para estos estudiantes que requieren esta educación especial. Sí, claro. Y gracias por esta pregunta, si queremos alcanzar a esos padres, a esos padres de familias que tengan estas preguntas. Para esos estudiantes entendemos que ese nivel de alcance del one on one es muy importante. Entonces, en nuestro departamento de educación especial también está implementando un entrenamiento donde es mejor. Sabemos que igual la situación es delicada y quizás no podamos tener esta interacción entre uno y uno o interacción en persona. Entonces, estos entrenamientos van a ayudar a mejor ayudar a esos estudiantes a asignar tiempo que se necesite para ellos. Y también hay recursos para ellos en nuestra página web. El departamento de educación especial ofrece muchos recursos en su página y esa página la pueden encontrar en AustinISD.org, Special Education. Eddie, de parte del Distrito Independiente de Austin, ¿cuál es tu mensaje para todos aquellos papás que están obviamente angustiados por todo esto? Estamos a un mes de regresar a clases aproximadamente, a mediados, a finales de agosto. Muchas de las escuelas ya regresan y obviamente esto no parece parar. Aquí en Austin seguimos con nuestro Quédate en Casa, creo que hasta el 15 de agosto. ¿Cuál es tu mensaje o qué otra información tienes que tal vez se me haya pasado a mí preguntar? ¿Qué es lo que te preguntan a ti? ¿Qué mensaje tiene AISD para todos los papás y estudiantes durante estos momentos? Sí, claro. Bueno, familia, sabemos que estas situaciones son diferentes. Todos estamos aprendiendo cómo vamos. Igual nosotros les agradecemos la paciencia con nosotros tratando de implementar todo y alistar todo para el primer día de clase. Sabemos que el primer día de clase es el 18 de agosto y vamos a estar aprendiendo virtualmente por las primeras tres semanas. Eso puede ser extendido y queremos decirles que van a tener opciones después de esas tres semanas. Estamos esperando la guianza del Estado para ver cómo se va a ver el aprendizaje después de esas tres semanas. También les invitamos esta semana, el miércoles y el jueves, que nos acompañen en Facebook del distrito. Vamos a tener unas secciones de información de cómo se va a ver el día de aprendizaje en la clase, empezando la escuela. Entonces, el miércoles de 9 a 10 y media de la mañana en nuestro Facebook y el jueves, el 23 de julio del mediodía a las 1 y media de la tarde. Entonces, esos recursos van a ser muy útiles para ver cómo se puede ver las rutinas diariamente empezando este nuevo año escolar. Les invitamos a que visiten nuestra página, ostena.org, para los recursos más actualizados de día a día. Y también si tienen información, si tienen preguntas, pueden usar la plataforma Let's Talk o llamar el número 512-414-9187. Eddie, muchas gracias por estar con nosotros y mantenernos informados sobre todo lo que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad y obviamente el futuro de la ciudad, que son los niños. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Muchas gracias por ver este video. En los días siguientes, mientras nos acercamos más a la reapertura de las escuelas aquí en Austin y en Texas, nosotros estaremos actualizando cualquier cosa que pase. Sea que AISD empuje más su fecha para reabrir escuelas en persona o acaso más recursos para tu hijo, para tu hija, mi amigo, mi amiga. Estamos contigo desde 107.1 La Z, desde Latino 127. Yo soy Eduardo Hernández, arroba chuntillo para Extreme Noticias al Detalle. Comparte este video para que todos tus amigos que son papás de estudiantes de AISD sepan lo que está ocurriendo con sus escuelas.